En el año 2006 sale a la venta Titan Quest, un buenísimo juego de rol para los amantes de este género, sin embargo, pese a que su recepción fue positiva, para algunos jugadores de PC fue un dolor de cabeza, dado a un bug, que aunque el juego fue remasterizado 10 años después, el bug persiste, y muchas de las personas que compararon el juego han reportado este error innumerables veces, pero al parecer ni el mismo THQ Nordic ha podido solucionarlo, y es que aparentemente no a todos les ha parecido este error, afortunadamente, pero para los que no dio este error, de la misión de El Ojo del Caos, la frustración de perder tantas horas de juego puede enojar a cualquiera, y es que he leído en algunos foros que algunas personas habían jugado hasta 100 horas o más, y tuvieron que dejarlo, al no conseguir solución, otros comenzaron nuevamente desde el inicio, con la esperanza de que en esta nueva partida, el bug no apareciera, pero todo fue en vano, al parecer, nadie sabe el porqué de este bug, pero decidí hacer un video, de como yo pude pasar la misión, con la idea de que si alguien está atorado en este mismo punto, tal vez puede servirle a lograr pasar, y es que, como a muchos, yo pasé la misión y derroté el mentado escorpión 3 o 4 veces, y cuando finalmente conseguí el ojo y regresaba a Memphis, el viejo que se suponía que tenía que estar en la puerta, tampoco me detectaba la misión, es decir, que llevaba los dos objetos y no podía lograr pasar, y por lo que también averigüe, a algunos probablemente no le detecte el bastón de Kufu al llegar al sarcófago, y es una lástima verdaderamente, porque al venir de una desarrolladora como Nordic, deberían de ponerle atención a este tipo de cosas, pero dejemos de quejas por el momento, y veamos las posibles soluciones. Para el ojo del caos, este bug es que por más que derrotes al escorpión, en el cofre no saldrá el ojo del caos, una solución del problema es que derrotes al escorpión con la velocidad del juego en modo normal, al parecer hay un error en esta parte que si está en velocidad rápida, no detecta los objetos cuando abre los cofres, si el dado acaso no funciona, algunos usuarios dicen que tienes que derrotar al escorpión cerca del cofre con una vida mínima, o a la mitad, así de alguna manera el área detectará que has pasado la misión, y te dará el ojo, si tratas de abrir los cofres cuando estás matando al escorpión, estos cofres no se abrirán, así que tienes que matar al escorpión para poder obtener el ojo, en mi caso yo obtuve el ojo al tercer o cuarto intento, y eso que derroté al escorpión en velocidad rápida, pero lo mataba lejos del cofre, y con mucha vida, sin embargo, no puse la velocidad normal, y derroté al escorpión en velocidad rápida, pero estando cerca del cofre, y por eso la teoría de matar al escorpión cerca del cofre y con poco HP, si tienes los dos objetos y al regresar no está el viejo en la puerta, y por más que toques la puerta no se cumple la misión, algunas soluciones son las siguientes, algunos jugadores tuvieron que salir del juego y volverlo a iniciar varias veces, luego volvían a entrar al lugar de Memphis, hasta que el juego detectara que habías pasado la misión, para poder encontrar al viejo en la puerta, si no lo haces, tendrás que entrar en las configuraciones de la tarjeta NVIDIA, y hacer los siguientes pasos, en el panel de control de la tarjeta NVIDIA, ve a control a la configuración 3D, en esta opción, desactiva el buffer triple si lo tienes activado, verifica si tienes activada la sincronización vertical, ya activada guarda la configuración, haz correr al Titan Quest, haz clic en opciones, y luego en video, aquí verifica si la casilla de la sincronización vertical, B-Sync, está activada, si no la está, activala, también activa la memoria intermedia triple, con esto se debería de arreglar el problema de la misión, si vas y ves el viejo en el mismo lado, no te preocupes, tú dirígete a la puerta, da clic ya sea por la pequeña pirámide, o en la puerta, ahí saldrá el diálogo que el viejo tenía que decirte al completar la misión, siempre y cuando tengas en tu inventario el ojo del caos y el bastón de Kufu, y finalmente puedes seguir tu aventura, puedes probar con esta configuración desde el inicio de la misión del ojo del caos, y con el bastón de Kufu, a lo mejor sería la solución definitiva, en mi caso te expliqué el video tal y como fue mi experiencia, espero que te ayude alguna de estas soluciones, sé lo difícil que es dejar un juego cuando ya le has invertido muchas horas, si en algún caso solucionaste el problema de una manera diferente, te invito a que lo dejes en los comentarios para ver cómo hiciste, y así poder ayudar a otros, y que muchos tengan más maneras de poder arreglar el problema, bueno amigos, eso ha sido todo por ahora, gracias por ver el video, dale like si te ha gustado, suscríbete, se despide de ustedes el tío gaming, y hasta la próxima. Gracias.